La nueva joya del deporte avileño abrió sus puertas. La cancha sintética de hockey sobre césped acoge su primer torneo oficial, el Campeonato Nacional para Damas. Presentes seis equipos en representación de Villa Clara, Santispiritus, Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba y el territorio anfitrión. El equipo de Camagüey está aspirando a quedar entre los cuatro primeros con tratar de mejorar el resultado de la última primera categoría y estamos con mucha ansia de luchar y dar lo mejor de nosotros. Las aspiraciones que tenemos como equipo es obtener un buen lugar, mejorar el lugar que tuvimos que fue un tercer lugar, aspiramos a primero como todo equipo, campeón que queremos ser. Villa Clara viene a mejorar el pronóstico que tiene en el último lugar, alcanzar un lugar diferente, dar otra imagen, otra impresión y luchar por un buen resultado entre los cuatro primeros. La apreciación de nuestro equipo es mejorar el resultado del último año que se jugó la primera categoría, que aparte de que tenemos un equipo joven, el equipo es un equipo bien fuerte que se entrega y lo daremos todo en la cancha, el terreno decide la última palabra. Nuestro objetivo fundamental está centrado en mantener el título que nos ha caracterizado hasta este momento con el nombre de campeonas y bueno, tratar de dar lo mejor de sí y demostrarlo todo en la cancha. Ahora con la nueva cancha, bueno, creo que hay mucho más deseo de que el deporte siga avanzando. Y bueno, nada, el equipo de Ciego se preparó bastante bien, nosotros en La Habana, la amistad aquí, muy bien. Estamos preparadas para salir a discutir el campeonato nacional. En el partido inaugural, los locales vencieron 2-1 a Villa Clara. Marianela López abrió la cuenta en el minuto 34, pero en el 42 las anaranjadas negociaron el empate desde el punto de penal. El asedio avileño a la portería rival rindió sus frutos en el inicio del último cuarto con la diana de Heidi Morales, que le dio el triunfo a las actuales subcampeonas de Cuba. Las monarcas defensoras de las Tunas enfrentaban en el partido del cierre a Camagüey, mientras santiagueras y espirituanas descansan en la primera fecha.